Hola, mi nombre es Marta, estoy en Univital porque quiero hacerme un cambio de color de mi cabello Quiero un tono que sea tirando a gris Ya he usado los tintes de Univital y vamos a ver como me va a poner este nuevo tono Bueno, ya finalizamos el producto de coloración Me aplicaron una mezcla de rubios Y ese es el resultado de un producto chulo El secreto de la belleza es Univital Cuidamos tu imagen